El presidente Enrique Peña Nieto arribó a Xi'anmen, provincia de Fujian, China, donde participará en el diálogo de líderes de economías emergentes y países en desarrollo, organizado por el Grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Después de casi 18 horas de vuelo desde los cabos Baja California Sur, a donde acudió a evaluar los daños provocados por el paso de la tormenta tropical Lidia y una escala técnica de una hora en Honolulu, Hawái, el mandatario arribó acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña. El avión presidencial TP-01 aterrizó en el aeropuerto de Gaoki, en esa ciudad, a las 6.18 de lunes, hora local, 17.18 horas del domingo, hora de la Ciudad de México, donde el presidente fue recibido por una comitiva de diplomáticos mexicanos y por funcionarios de los gobiernos chino de la provincia de Fujian y de la ciudad de Xi'anmen. El mandatario participará cerca de las 11 horas locales en el foro de negocios y, posteriormente, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping. En la noche asistirá a una cena de bienvenida en la que estarán presentes los presidentes de Rusia, Brasil, Sudáfrica, China y el primer ministro de la India. El martes, después de participar en el diálogo de líderes de economías emergentes y países en desarrollo, Peña Nieto tendrá una reunión bilateral con el presidente ruso, Vladimir Putin. El miércoles, el mandatario viajará a la provincia de Gansú, donde visitará las oficinas centrales de la empresa Alibaba. Notimex.